Dicen, yo soy atreo, pero es familia, dijo el necio, es su corazón, no hay Dios. Hola, buenas noches. Me tenía a él esa pregunta, pero esa respuesta se encuentra aquí en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 13, y dice así. Disculpe, este, ¿quién lo mandó? ¿Cómo que quién me mandó? Dios es el que manda. ¿Y usted cree en Dios? Si tú no crees en él, espérame ahí para platicar. Yo no creo en él. Bueno, ahorita espérame. Yo lo conozco. Ahorita vamos a platicar acá, mira. ¿Por qué no me dejan platicar con él? Porque está ocupado, ahorita que se desocupe te atiende. Pero yo quiero platicar con él. Pues esperamos, papito. Pero pues ustedes, por educación, déjenme platicar con él. Pues ya, que termine, está ocupado. Pero pues está platicando. ¿Tú cuando vas a la escuela? Sí, es que vas a la escuela, me imagino que sí. Si el maestro necesita alguna pregunta, dicen, al terminar, vienen, pasan, con cualquier aclaración. Entonces es la misma, mira, él está ocupado, él está platicando, él está platicando. Cuando él termine, te atiende, él mismo te dijo, ahí esperalo, cinco minutos o diez, no sé cuánto vaya a tardar. Pero pues ahorita yo quiero platicar con él, porque sí tengo algunas preguntitas. Por eso ahorita platicas con él, o si quieres platicar conmigo de mientras, cualquier cosa, cómo hacer lo mismo. Es que sí me gustaría platicar con él, la verdad. Sí. Sí, pero ahorita, porque ahorita es cuando las dudas me surgieron. Pues si quieres hogar tus dudas, pues las apuntamos para que no se olviden. Pero es que ahorita, es que está ocupado. No, pues la verdad. ¿Ustedes lo cuidan? No, pero podemos permitir que cualquier cosa. No, pues como cualquier persona que está hablando, pues yo también puedo llegar a platicar, ¿no? Sí, pero esperate, que termine. O sea, esa es la cuestión, hay que esperar a que él termine. Pero pues yo siento que Jesús, este, si estaba hablando antes en las sinagogas y lo interrumpían, alguna duda, pues me imagino que les prestaba atención, ¿no? Él estaba predicando. ¿Eh? No, cuando estaba predicando, él hablaba y incluso, no sé, lo podrían pedrear o lo podrían corretear o podría, y no tengo la pista. Pero pues yo imagino que si alguno que lo estaba escuchando a él y le preguntaba ahí, yo siento que, yo siento que sí, este, le podría haber, este, surgido una duda. Dijo el necio, en su corazón, detenerse, a platicar con él, ¿no? Sí, pero te digo, está ocupado, necesitas esperarte un cantito, desde que te atender te va a atender, de que te platicar contigo hasta las 11 de la noche, si tú quieres. ¿Y como de quién me platicaría? Pues lo que tú le vas a preguntar, o sea, te va a hablar de dónde vamos a su comentario. No, pues nada más así, es que yo, ahorita vengo pasando y pues... Vienes escuchando y todo eso. Y es que ya había escuchado a alguien más, y pues se me habían surgido desde antes dudas, y pues ahorita que lo vi, pues... Ahorita que dijiste, déjame, animo a preguntarle. Sí, mira, por cuestión hasta... ¿Por qué? Si lo quieres ver, o como tú veas, detenerse, si te atiende, si te va a atender, va a platicar. Dijo, si no quieres platicar conmigo, no quieres platicar con él, no quieres platicar con él, no quieres platicar con él, no quieres platicar con él. Y lo quieres platicar con él, perfecto. Sí, es que ya ahorita me está diciendo que soy ateo. No, así es que tú le dijiste, yo no creo. Pues no, yo lo conozco. Ajá. Y eso no significa ser ateo. ¡Suscríbete al canal!